Hola, ¿cómo estás? Saludos desde Aquaponics. Y mira, el día de ayer hubo lluvias fuertes aquí en nuestra ciudad y se nos fue la luz. Hoy regresamos a la tienda y nos dimos cuenta que sigue sin haber luz. Así que quisimos aprovechar esta situación para pasarte un tip cuando eso suceda. Lo primero es que, como siempre hemos dicho, debes evitar tener una población excesiva. Siempre la gente trata de calcular cuántos peces le caben a su pecera para poner esa cantidad y a veces un poquito más. Nosotros siempre te sugerimos que te mantengas por debajo de eso, precisamente para este tipo de problemas. Estos peces son bastante sensibles a la falta de oxígeno. Aquí puedes ver tetras cardenales y estas son iriaterinas. Y pues ya llevan como unas 15 horas sin luz. Esto es un acuario de 40 litros y pues no ha habido problemas. Aparte de que tenemos una buena cantidad de plantas y ya con la luz del día pues empiezan a hacer fotosíntesis un poquito. Pero pues en estos casos todo el oxígeno es bienvenido. Y bueno, el tip que queríamos pasarte es que adicional a esto puedes implementar este pequeño sistema totalmente económico y fácil de aplicar. Es simplemente una botella. Tomas agua del acuario. Haces una perforación pequeñita con un alfiler. Yo la hice con esta pequeña punta. La pones en algún lugar cercano. Puede ser un filtro, la tapa de la lámpara, algo parecido. Y listo. Empiezas a tener movimiento superficial. Obviamente esto va a tardar solamente algunos minutos, pero pues de vez en cuando pasas por el acuario, vuelves a llenarla con el agua del acuario. Y listo. Ya tienes algunos otros minutos de movimiento superficial. Y con esto pues tienes un poquito más de oxigenación en el agua. Obviamente dependiendo del tamaño de tu acuario y la población que tengas, pues entre más chorritos puedas tener, pues va a ser mejor. Simplemente queríamos compartirte este tip que es bastante útil y bastante fácil para situaciones como estas. Puede ser una botella, una bolsa, un bote, alguna cosa parecida. Y pues te puedes evitar bastantes dolores de cabeza en este tipo de situaciones en los que se nos va la electricidad. Pero sobre todo siempre te recomendamos no tener sobrepoblación para que tus peces tengan suficiente oxígeno disuelto en el agua para soportar una buena cantidad de olas. Hasta ahorita no hemos encontrado ninguna baja en nuestro acuario, en nuestros diferentes acuarios, en las diferentes peceras. Y pues se debe a esto, ¿no? Que tratamos de mantener una población reducida para poder enfrentar este tipo de situaciones, ¿no? Este fue el tip Aquaponics. Esperamos que te sea muy útil. Ya sabes, queremos ayudarte a hacer acuarismo inteligente. Saludos. Y voilà, regresó la luz. Todo está funcionando en orden. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!